El gran día ha llegado con una de las premiaciones más importantes donde los fans son los que eligen a sus favoritos People's Choice Awards 2021 que se emitirá este 7 de diciembre en vivo y en exclusiva por el canal internacional y entertaining directamente desde el Backyard Hunger de Santa Mónica, California para conmemorar un año sin precedentes en la cultura pop y en la industria del entretenimiento quienes somos los fanáticos nos reuniremos para honrar los campeones, artistas y héroes que nos han inspirado durante todo el año para galardonear a los mejores dentro de las 40 categorías entre películas, televisión, música y cultura pop de una forma especial la nueva categoría de este año, el especial pop 2021 El evento será conducido por la host Lavren Cox, quien será la gran anfitriona de la alfombra roja de los People's Choice Awards 2021 y además se ha alzado como la nueva host oficial de E! Entertainment Por su parte la reina de las celebridades King Kardashian será honrada con el premio Fashion Icon y Halle Berry recibirá el premio Icon Por eso no es todo, porque la lista de élite de invitados es espectacular ya que los nominados son ni más ni menos que Simotisha Malet Daniel Gray, Eddie Murphy, Ryan Reynolds, Vi Decent, Charlie Ceron, Jennifer Huston, Margot Robbie, Salma Hyatt, Scully Johansson, Emily Blum, Emma Stone, Jason Momoa, Mandy Moore, Selena Gomez, Chloe Kardashian, Kim Kardashian, Ted Lasso, Bad Buddy, Justin Bieber, Shawn Mendes, The Weekend, Adele Beliales, Becky G, G Balwin y Malone, Luma, acompañadito de Carlos G y Rue Alejandro y BTS son los que nos acompañan todas esta noche dentro de todas las celebridades nominadas pero si eso no fuera poco también viene todo el movimiento latino y viene de la mano de los influencers latinos como Cuno de México, Alex Tienda de México, Calle y Ponche de Colombia Sebastián Villalobos de Sebas de Colombia Daniela Nicolás, nuestra gran Miss Chile Santi Maretta de Argentina Carolina Demetri de Panamá y Karina Ramos de Costa Rica por su parte resaltan representándolo a todo Latinoamérica en la reciente nueva categoría Infoverse en Latino así que ya sabes, puedes disfrutar ese tremendo espectáculo por toda la cadena televisiva y entertaining y el especial de la iPhone y de People's Choice Awards donde veremos las mejores looks en esta super pasarela también te iré subiendo toda la información a través de nuestras redes sociales así que nos puedes seguir en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, en todo y también si no estás en un televisor no te preocupes porque tú puedes ver todo este espectáculo a través de las redes sociales y también del canal de YouTube de E-Entertainment o E-Online Latino si te ha gustado mi comentario ya sabes, suscríbete a mi canal dile a todos los amigos que ven este show no te lo pierdas y lo pasarás tan bien como yo así que prepárate ahí con una buena champañita, cervecita o lo que más te apetezca porque va a ser una noche alucinante hasta la próxima